Bienvenidos al mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de todo lo que pasa a última hora en el mundo a nivel mundial. Las evidencias que tienen los Estados Unidos y que conservan contra Nicolás Maduro y sus cuatro alfiles. Hay testificaciones de pilotos, capos y el sobrino del guerrillero Iván Márquez, también tras acciones bancarias. En el anticipo de sus siete años consecutivos en el dominio, que se formaliza en 27 días, Nicolás Maduro fue informado de que tiene precio su cabeza y que es la suma de 15 millones de dólares y que los Estados Unidos lo quiere privado de la libertad por ser narcotraficante y cómplice de grupos revolucionarios. Antes de continuar con esta información, también los invito a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. El informe, conocido en plena crisis en el planeta por la epidemia, ha sido cuestionada como una habilidad política y deliberante del mandatario Donald Trump, cuya nación se ubica en el primer lugar en la escala de infectados por el coronavirus. El mismo Nicolás Maduro reitera en que es una confabulación para sacarlo del dominio, del que hacen parte Colombia y otras naciones que a través de la Asociación de Lima crearon el llamado perímetro diplomático para oprimir a su régimen. Pero delegados antimafia de los Estados Unidos le contaron a noticias al día que el enjuiciamiento que desató las órdenes de detención contra Nicolás Maduro y sus 14 alfiles se viene investigando desde hace más de una década. Llevamos rastreando a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro desde el expresidente Bush. Son tiempos de investigación que no tienen nada que ver con el presidente Trump ni con el coronavirus, aseguró un agente desde Nueva York. Un conjunto de miembros de la DEA y del ICE ya tienen verificado una veintena de testimonios en contra de la cúpula del régimen de Nicolás Maduro, que compone a Miquel Moreno. Dirigente de la Corte Suprema, al general Vladimir Padrino, al ministro de Defensa y segundo al mando Diosdado Cabello, cabeza de la Asamblea Nacional. También el general Hugo Carvajal, quien fue director de Contrainteligencia. Tarek El Aysami, funcionario de Industria y el general del ejército Kliber Alcalá, entre otros funcionarios. Vamos a hablar de los testigos. Kliber Alcalá, quien se sometió a la justicia el pasado viernes 27 de marzo, en punto del mediodía, en un operativo en el que participó la dirección de inteligencia que lo tenía en la mira, agentes de la DIPOL, integrantes de Contrainteligencia de la Armada y Migración Colombia. Confirmamos en las observaciones que se le venía elaborando, se confirmó que el arsenal decomisado el pasado lunes por los agentes de Colombia, en la vía que de Barranquilla lleva a Santa Marta, era de Kliber Alcalá. Los rifles, visores nocturnos y todas las armas tenían un doble sentido. Liquidar al segundo al mando Diosdado Cabello y así desestabilizar al régimen. Todos los fusiles, visores nocturnos y demás armamento tenían una doble intención. Liquidar al segundo al mando Diosdado Cabello para debilitar al régimen y tomar acercamiento de Nicolás Maduro para no ser enjuiciado por los Estados Unidos. Así fue como declaró un agente colombiano. Se da por confirmado que Kliber Alcalá, quien fue expulsado de Colombia en una aeronave de la Embajada de los Estados Unidos, comience a dar testimonio sobre su actuación en el llamado Cartel de los Soles. Pero los agentes de la DEA y el ICE ya guardan la evidencia total para adquirir una sentencia ejemplar para Nicolás Maduro y sus cómplices, bandidos. Sin embargo, las pruebas solo se demostrarán en la fase del juicio, que se puede aventajar con los procesados ausentes, ausentes miembros, que informaron en su recolección, la confirmaron a Noticias al Día, que hay desde juramentos de pilotos hasta demostración de pagos girados por capos colombianos a diplomáticos del régimen. También Roberto Méndez Hurtado, conocido como alias Pluma Blanca, es un testigo. Después de hacerse pasar por fallecido, fue arrestado en el país Ecuador y expatriado a Colombia y desesterrado a los Estados Unidos. Su defensor de nacionalidad cubana-americano, Joaquín Pérez, lo relacionó ante la jueza Marcia Coque, ante quien se manifestó culpable y se adjudicó como uno de los más principales testigos en contra del cartel de los soles. Narró cómo se desplazaba la cocaína desde el territorio de Apure en avionetas. De hecho, gracias a su declaración, se confirmó una entrega inspeccionada de 330 kilos en una avioneta que navegó el colombiano Sebastián Sánchez. Los implicados conspiraron en narcoterrorismo enviciado y violento entre el cartel de los llamados soles de Venezuela y la guerrilla de las FARC. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. También recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Gracias por estar acá. Somos Noticias al Día.